¡Suscríbete al canal! ¡El centro mete la pelota y viene el voto a Gudiño! Hola amigos, soy Raúl Gudiño, estoy muy contento de estar ya en el club, de tener mi primer entrenamiento con el equipo y estamos listos para todo lo que viene. ¡Vamos a Atlanta! ¡Suscríbete al canal!